Bienvenidos chicos y chicas a este canal, aquí vamos a comenzar, como pueden ver, tengo mi carro en lo que sería en la orilla de la carretera, así que ahorita lo vamos a estar metiendo para dentro, ustedes pueden ver aquí, así que es muy peligroso que los carros queden a la orilla de la calle, porque hay muchos accidentes. Yo, yo, lucharé, yo, yo correré, hasta los cielos te serviré, Señor, hasta mirarte a ti. Te alabamos, te honraré, gloria y adoración. Bueno, aquí puse a la robótica a limpiar la cocina, que es bien rápido, que hace ella, y pues ahí pueden ver, y aquí me estoy maquillando un poquito, y quería enseñarles la diferencia cuando tiene uno ceja y cuando no, no, miren, así ya queda, algo sencillo, pero ahí está. También me puse lo que sería un delineador, un poquito, y pues ahí me salió, ya a tiempos no me delineaba el ojo, pero bueno, ahí espero que me haya salido bien. Y pues así ya es la diferencia que se mira. Hola, bendiciones, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy, les doy la bienvenida aquí a mi canal. Y pues, como pueden ver, este, estaba aquí haciéndome las cejas y poniéndome un poquito de rímer y un poquito de delineador. Bueno, porque, ¿qué creen? Voy a salir, voy a comprar la comida, porque ustedes ya van a ver que no tengo nada en la refri, así que vamos a ir a comprar comida. Ah, no sé a qué lugar voy a ir, pero ahorita solo estoy esperando a que se haga la hora para ir a traer a la niña a la escuela. Ella sale a las 2 de la tarde, así que ya va a salir. Solo es cuestión que me espere un ratito, porque tengo que ir con ella, porque pues ella me ayuda. Aparte, este, no quiero andar comprando comida y ir yo sola y pensando que ya va a salir de la escuela, así que mejor la espero. Así que, eso es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy. Y acá nos vamos para la cocina, que ahorita les voy a mostrar lo que sería la refri. Ustedes van a ver que no tengo nada, así que tengo que ir a comprar un par de cosas, vegetales y pues un poquito de cosas. Pero, por mientras, aquí estoy yo con lo que sería el niño, que ustedes ahorita lo van a ver. Ahí anda, ya lo cambié y todo. Estamos listos para irnos. Listo, no. Y ya está. 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 Y ya está.